Yo, yo, este es Nicky Jam, yo, presentando a Rakini Kenway, Sinis, Eliel, yo, yo, Biecante, yo, Nicky Jam, yo. Me estoy muriendo, porque no tengo tu amor, yo siento que estoy muriendo, porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento. Y yo, me estoy muriendo, regresame por favor porque sin ti me estoy muriendo, porque no tengo tu amor, yo siento que estoy muriendo, porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento. Y yo, me estoy muriendo, regresame por favor porque sin ti ya no puedo. Fuego lento en la agonía, quiero tenerte ya, quiero que tu seas mía, la pena me mata ya no juegues sin de la alegría, desde que te fuiste en mi cama se encuentra vacía. Estoy muriendo de pena, sin ti los días son largos Las noches son eternas, yo quiero estar contigo Pa' que seas tan solo amigo, si cuando yo te recuerdo siento que ya estoy perdido Otra vez yo quiero verte, mi amor yo socorrerte En mis brazos tenerte estar contigo hasta la muerte Ya no aguanto este tormento, te traigo y no te miento Desde que tú te fuiste solo queda sufrimiento Me estoy muriendo, porque no tengo tu amor Yo siento que estoy muriendo Porque no aguanto esta pena que me mata fuego lento Y yo te estoy muriendo Regresa a mi por favor, porque sin ti me estoy muriendo Porque no tengo tu amor, yo siento que estoy muriendo Porque no aguanto esta pena que me mata fuego lento Y yo te estoy muriendo Y yo te estoy muriendo Regresa a mi por favor, porque sin ti ya no puedo Porque no tengo tu amor, yo me siento perdido No pongo todas las ganas de estar contigo Sin ti no es lo mismo, me siento vacío Me partan los besos que me lavan de adiós Que si no es paz, mi mundo es incierto Ya no puedo más, son mis sentimientos Regresa ya, por favor te lo ruego Ven a rescatarme de este infierno Y yo te estoy muriendo Que si no es paz, mi mundo es incierto Ya no puedo más, son mis sentimientos Regresa ya, por favor te lo ruego Ven a rescatarme de este infierno Yo te estoy muriendo Porque no tengo tu amor Yo siento que estoy muriendo Porque no aguanto esta pena que me mata fuego lento Y yo te estoy muriendo Regresa a mi por favor, porque sin ti me estoy muriendo Porque no tengo tu amor Yo siento que estoy muriendo Porque no aguanto esta pena que me mata fuego lento Y yo te estoy muriendo Regresa a mi por favor, porque sin ti ya no puedo Porque no tengo tu amor Tranquil, que no hay fina récord Porque no tengo tu amor Regresa a mi por favor, porque sin ti ya no puedo Regresa a mi por favor, porque sin ti ya no puedo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.